Empleados del Poder Judicial recibirán una buena noticia luego del regreso de su periodo de vacaciones, ya que el presidente de la Corte, el abogado Rolando Argueta Pérez, aprobó un aumento del 10% y varía depende el salario de cada empleado. El abogado Rolando Argueta ha estado en la buena disposición de trabajar en esto del aumento salarial y me ha informado que ha sido aprobado y por lo tanto creo que ya los compañeros deben estar tranquilos, vienen de vacaciones y van a tener esta bonita comunicación que se alejará al regreso, de que sí han recibido un aumento salarial, el cual va a ser efectivo a partir del mes de agosto y viene con pago desde el mes de julio. Los empleados reciben con mucha alegría este aumento a la espera de que se haga efectivo en el mes de agosto. Bueno, en primer lugar pues le damos gracias a Dios, en segundo lugar pues al señor presidente de la Corte, porque la verdad que uno pues prácticamente con el aumento, dependiendo de lo que le salga a uno, pues le damos gracias a Dios y es algo de que nos ayudan. Imagínense, al menos yo pues tengo mis hijos en el colegio y gracias a Dios pues de que por lo menos pues aquí uno pues hace también una carrera, dependiendo del comportamiento de uno, de su trabajo que le mandan a hacer y gracias a Dios pues que uno poco a poco, pues de una u otra forma, si es un aumento, pues muy bien que venga. La tabla de salarios con este aumento queda de la siguiente manera. Bueno, se manejó en cuatro rangos, en cuatro rangos y los cuales se los voy a leer aquí, que los que ganan en el Poder Judicial el salario mínimo a 12.000 empiras van a tener un aumento del 10%, de 12.001 a 18.000 empiras el 7.5%, de 18.001 a 32.000 el 6.5% y de 32.001 en adelante el 5.8%. Yo creo que con todas las dificultades que tiene actualmente la economía del país, las finanzas, con todo el problema incluso que nos dejó el Consejo de la Judicatura, con el problema económico que quedamos, creo que esto es un gran logro. Si su salario anda en el rango de 9.000 a 12.000 empiras, el aumento es del 10% y estaría ganando 13.200 empiras. Si su salario anda entre 12.001 empiras a los 18.000, el aumento será del 7.5%, es decir, 1.350 empiras. Si su salario anda entre 18.000 a 32.000 empiras, su aumento va a ser del 6.5%, es decir, si ganaba 32.000 empiras ahora estará ganando 34.080. Para los que tienen un salario arriba de los 32.000 empiras, el aumento es del 5.8%. Con imágenes de Jorge Poveda para Hable Como Habla les informó Alex Cáceres.